Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Pilar, por invitarnos y hablar a estudiar. Este proyecto yo vengo a presentar en la IFAL Nuestra Ejo. Soy Lucía Gallego García, de la Fundación CESIFOR, que es un centro tecnológico de Castilla y León para los cursos forestales y de la madera y de la industria. Y, bueno, la IFAL Nuestra Ejo pues acaba de arrancar. Entonces, para nosotros ha sido una experiencia muy importante poder estar aquí porque con toda la retroalimentación que habéis hecho de todos los lives que están relacionados con la conservación, restauración de los hábitats de Ribera, pues a nosotros nos va a servir para mucho para orientar nuestro proyecto y saber qué os ha funcionado, qué no, y ver apoyarnos en vuestras cosas para saber cómo podemos salir adelante y mejorar la vida. Nuestro proyecto pues es sobre la conservación y la instalación del bosque mediterráneo de Alisos, hábitat prioritario, en la cuenca internacional del Tajo Occidental. Se localiza en España y Portugal, tiene un presupuesto de casi 4 millones de euros y eso, lo que os decía, pues acaba de empezar ahora, empezó en septiembre del año pasado, llevamos un año, así que estamos arrancando con todas las acciones preparatorias y acaba a finales de agosto de 25. Lo coordina la Universidad Politécnica de Madrid, que no han podido estar y yo por cercanía pues he sido la que me he podido acercarme, lo están online viéndonos. Y el resto de socios que conforman el consorcio pues es la empresa ambiental, que es española de Extremadura, la Fundación del CESOF, que soy yo. CETAES, que es el Centro Tecnológico Agroalimentario de Extremadura, CECOSALES, que es una empresa de bioingeniería y la Universidad de Bura también de Portugal. ¿Qué zona abarca el proyecto? Pues es una zona bastante amplia entre Salamanca, Extremadura y la parte sureste de Portugal. Son 12 zonas de conservación de CEC o LIC y englobamos en total 19 tramos de conservación y 19 tramos de restauración, de regeneración natural. Aquí, bueno, en esta también ves la zona, es la zona alta de la cuenca del río Lagón, la cuenca del Cerver, la cuenca del Erfas y del CELCES en Portugal. Son aproximadamente unos 513 kilómetros de río y abarca una superficie de unas 1.000 hectáreas. Es lo que os decía, tenemos subido el proyecto en zonas de conservación y restauración del hábitat 91.0, que son 19 tramos que los hemos unido del 1 al 19. Y luego tenemos otra zona que se ayuda a apoyo a la regeneración, que son los tramos que hemos denominado a favoríticamente de la A a la S. Objetivos y alcance que tenemos en este proyecto, pues sobre todo, pues como lo que habéis hablado a lo largo de toda la jornada, proteger, conservar y mejorar y restaurar los ríos y riberas dominados por los bosques al iguales residuales. Y nosotros en esta zona tenemos el hábitat prioritario 91.0. Pues que sabemos que albergan una gran biodiversidad, que incluyen la calidad de los ríos, de los ecosistemas, y además pretendemos que el proyecto demuestre que los resultados de las actuaciones de mejora, cuando se aplican de una manera de gestión integrada, como es en este caso, de tres zonas diferentes, como son Salamanca, Extremadura y Portugal, sean replicables en otras cuencas, una sensibilización social, una formación técnica que se va a hacer a agricultores, una transferencia de conocimiento, y sobre todo, pues eso, el intercambio de experiencias en la red, como ha sido esta jornada, y enfocarnos también mucho en la educación ambiental. Pues, ¿qué tenemos? Pues como todos los ríos que habéis presentado y como todos los live-life, pues hay unas acciones preparatorias, que es con las que estamos actualmente. Hemos hecho ya una caracterización y diagnóstico de los hábitats 91.0, ya se han muestreado 354 parcelas entre Salamanca, Cáceres y Portugal, y se ha hecho un trabajo muy grande de gabinete con una modelización hidrológica, un cartel agraciado para hacer la definición del espacio subvial de estos hábitats. Se ha hecho el inventario en campo de estas 354 parcelas con una caracterización ecológica, botánica e ideológica de los bosques aluviales, y se han identificado en estas fichas de campo también las presiones y amenazas que se presentan en estos tramos. Toda esta gran labor que hemos hecho el año pasado de campo, multipliculosa, se está haciendo la elaboración de un documento técnico para la mejora y conservación de los hábitats 91.0, y sobre todo también estamos ahora con la búsqueda y firmas de acuerdos de custodia del territorio. Una gran labor que vamos a tener porque las tres zonas hay una gran presión y invasión del espacio subvial, entonces vamos a tener que trabajar mucho con la invasión del dominio público hidráulico. Ya cuando acabemos todas las acciones preparatorias, estamos empezando, por ejemplo, con las acciones de conservación. La primera de ellas que es la reproducción y producción de material forestal de reproducción autóctono. Se va a hacer una recogida de alisos, fresnos y sauces para reproducir en vivero y también para guardar ese material forestal. Luego también estamos trabajando con la mejora de estructura hidrológica fluvial. Se ha hecho también un inventario de barreras y también se pretende permearizar, demoler o hacer algún tipo de actuaciones tanto atravesales como longitudinales en el cauce para mejorar el régimen hídrico. También una mejora de la estructura vegetal, como hemos hablado, gestión de erradicación de invasoras. Es una cosa que, por ejemplo, en Extremadura y en Portugal afecta más que en Salamanca. En Salamanca tenemos menos especies invasoras. Mejora de la estructura vegetal, tratamientos hídricos, plantas, plantaciones y siembras. Protección frente a agentes citopatológicos. Esto, por ejemplo, sí que tenemos bastante invasión en el sector caral. Ya veréis cómo la tratamos. Vemos cómo lo habéis hecho vosotros para poder mejorar nosotros también. También acotado del dominio público hidráulico y regeneración, sobre todo de generación de eficacia. Por lo que os decía, en los trabajos de campo hemos visto mucha invasión del espacio fluvial y vamos a intentar con nuestros acuerdos de custodia trabajar un poco en conservarlos por reversos de ribera. Y otra acción también que creemos que va a ser bastante importante pues va a ser una adaptación y preparación de la conservación de los alisos y sus arbustos y riberas frente al cambio climático. Hay que ver qué va a pasar y si se va a poder seguir poniendo alisos en esas zonas o hay que cambiar a otro tipo de salis, complementarlo con salis o qué hacer. Porque se está viendo que la sequía cada vez es mayor y es una cosa que afecta mucho al aumento de los alisos. Y ya así como, pues, ¿qué queremos hacer y replicar y todo el networking que queremos trabajar? Es que queremos que Life at Nuestra Evo persista como filosofía de trabajo en el tiempo. Y sobre todo lo queremos basar en tres pilares. Nuevos mercados, la transferencia y coordinación y el establecimiento, sobre todo, del concepto de las partes interesadas. Tanto empresas como usuarios, como la administración, para hacer un poco de bloque para poder hacer funcionar el proyecto. Muchas acciones de educación ambiental, formación técnica, sobre todo agricultores, la transferencia de los agricultores, acuerdos de custodia del territorio con los propietarios. Aquí estamos encaminados a hacer muchas actividades con las asunciones agrarias. Este es un problema muy grande, por ejemplo, en Extremadura, con todos los cultivos que se ponen, tanto de cereza como que extraen mucha agua del río, ya viene bastante seca, entonces ahí tenemos un gran problema con la extensión de agua. Restauración, apoyo a la regeneración natural en los tramos urbanos de los ríos. Tenemos, ha preferido mucho las piscinas pluriales, son muy bonitas, muy recreativas, pero suponen una grave afección a los ecosistemas acuáticos, tanto a las especies animales como a la flora. La inversión económica, la información, pues eso, progresará entre los agricultores gracias a las funciones agrícolas y será el depósito que dejaremos, el legado que dejaremos en el proyecto. Y como así un poco de resumen, porque ahora pues nosotros todavía no estamos tan avanzados ni tenemos tantos resultados, pues qué queremos. Que después del anus, que se base en componentes ecológicos, esperamos hacer una intervención directa en más de 500 kilómetros del río de la cuenta, generar economía de las nuevas líneas de negocio que vinculan a las empresas de restauración de los ríos, con nuevos clientes potenciales, agricultores y propietarios interesados, en seguir con la restauración de los ríos, con la administración, trabajar ninguna de las administraciones que están dentro del proyecto, pero tenemos estrecha colaboración directa con ellos y queremos eso, pues la continuidad de los grupos de trabajo para que podamos reunirnos, trabajar sobre los problemas que afectan a las cuencas y los efectos de los ecosistemas, pues una transferencia, sobre todo eso, el trabajo con los agricultores para concienciar y sensibilizar sobre los hábitats pluviales, y también, pues eso, basarnos también en la educación ambiental en niños, porque son los que es el futuro de después, y este va a ser nuestro trabajo esencial, que abarcará por los retos de obesidad, ecosistemas, y sobre todo la adaptación al cambio climático, que es lo más presente que tenemos ahora, y poder ser una fuente académica y científica para incorporar un poco el conocimiento social sobre el territorio de los nuevos modelos de gestión que hay para la restauración de los ecosistemas. Como eso, pues muchas gracias. Como estamos empezando, pues tampoco os podemos así contar mucho más, que sí que nos pondremos en contacto con todos vosotros, porque nos han parecido súper interesantes vuestras charlas, y sobre todo por la alimentación de exóticas en más obras para la fitóctora, y que muchas gracias.